La 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 Alca en el pa' la maravilla La 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 Mi lady Tu eres la luz de mis ojos La dueña de mi alma Mi baby Mi baby man Y tu me tienes loco Mi Spanish girl Mi body cuachura Dulzura Tropicana Mi Latin girl You driving me so crazy Yo te veo caminando Hay algo de ti que me esta gustando Tu mirada me provoca Me vuelve loco tu boca Yo te veo caminando man Me esta seduciendo Toma Juegate Body cuatrigueña Es pa' darte claro Yo quisiera darte leña Vente conmigo que vamos a formar un vacilon Tu y yo solos en el balcon Fumando Bebiendo Y vacilando man Vente conmigo Que yo te invito un viaje de placer Mujer No te arrepentirás Vente que te gustara Yo no se Que tienes tu Tu me hiciste alguna clase vudu Se da tu pelo largo Tu sonrisa Tu cuerpo tiene algo que enseguida me hechiza Cuando te veo mi piel se riza Yo me envuelvo en el olor y siento en tu camisa Me hablas extraño y no te entiendo Pero por dentro te estoy sintiendo Y es que nuestro deseo se esta complaciendo De estar junto todo este tiempo Mami yo quiero estar contigo De noche y de día Pa' poner claro que eres solo mía Yeah yeah Tu eres la luz de mis ojos La dueña de mi alma mi baby Y tu me tienes loco My Spanish girl Don mi body cuachura Dulzura tropicana My Latin girl Your job in me so crazy 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 Tu me tienes loco My baby My lady I don't know what I'm gonna do Oh no My lady My baby Tu me tienes loco My girl I don't know What am I gonna do Oh no Say yeah Oh no Oh no I don't know I don't know what I'm gonna do It's Bigger Demons with the new brand flow Hold on tight for the microphone stand I will never let it go My love for you is surreal I'm feel Bigger Demons with the lyrical article deal I'm a nigga Nigga with the tools and the brand I get a team down pack I wanna hold your hands I wanna take it to the market Take it to the floor Bigger is my name This ain't no joke My lady My baby My baby I need your loving badly My baby My lady Let's just see it to the more I need it badly Bigger Demons Badly love with you Kinda with you hard We can kinda You don't say You can kinda You don't do anything But I suck right Cause you're gonna break While I be in a tool But you ain't loco man You ain't loco Yeah Shadow Fuck it up dawg My lady To the floor loo de mi soul I swear ya de mi alma Mi baby You do me tiene loco My Spanish dress Then mi body quachula To do the tropical And mi latin girl You driving me so crazy Yeah Dude Shit Screw Six Yeah I Cs Human Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.